¿Bielsa o Pellegrini? Pellegrini. ¿Pellegrini? Yo creo que Chile tenga un técnico chileno, que la selección chilena tenga un técnico chileno. Además, usted con Bielsa no tuvo una relación muy... ¡Ay, de veras, obvio! ¡Qué mala memoria tengo! ¡Oiga, no estaba en el fútbol! Es como el oso. Eso es un mito. Déjeme contar un poquito. ¿Cómo hacer un mito si están todas las imágenes? Es un mito. Una vez fue la selección chilena a la moneda, yo lo estaba esperando ahí, y yo vi por el rabillo del ojo que Bielsa no saludó al director de deportes. ¿A Ruiz Taile? A Ruiz Taile. Y yo dije, entonces, iba pasando frente a mí, y yo dije, no me va a saludar. Y yo dije, yo estoy en mi casa, está la moneda, yo soy el presidente de Chile, y lo saludé, y lo forcé a saludarme. Y así quedó registrado la selección. Pero por eso prefiere a Pellegrini y a Bielsa. Yo creo que Chile debiera tener un técnico chileno. Hace mucho tiempo que no lo tiene.